Cuando el agua ya salía Yo escuché todos los santos Cuando el agua ya salía Yo escuché todos los santos Cuando el agua ya salía Cuando el agua ya salía La mamá de Ricky Blanco La mamá de Ricky Blanco Fue que el mundo le decía que mientras estuviera viva El inquérito se moría Que mientras estuviera viva El inquérito se moría Manuel Colón Saluda a los carreros Guaperrique Blanco se fue pa' la loma Guaperrique Blanco se fue pa' la loma Y a ella lo bajaron como una paloma Y a ella lo bajaron como una paloma Y a ella lo bajaron El que vaya para abajo tiene que tener cuidado El que vaya para abajo tiene que tener cuidado El que vaya para abajo tiene que tener cuidado El que vaya para abajo tiene que tener cuidado Que nunca fue moca Te dejo matar Que nunca fue moca Te dejo matar Te dejo matar Te nunca fue moca No se puede matar A luego sale a luego maio Diego Diego ¡Volivero! ¡Volivero! ¡Patrón! ¡Volivero! ¡Volivero! ¡Qué rico blanco! Lo mato a trubillo ¡Qué rico blanco! ¡Lo mato a trubillo! ¡He se mató el pimo! 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 ¡Vesco! ¡Vámonos para los bombones! Víctor, apalá El tocalá Oye, a la vez Ándate, a costar Alienta, a la vez Juan Iber Oye eso, Oliver Y Bacacito Subiendo Hasta el cielo, Bacacito ¡Vamos! ¡Vamos! El rico blanco, el toro